¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿a dónde va a parar? ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Para vos! ¡Acá tenés, papá! ¡Qué nieve! ¡Qué nieve! ¡Qué nieve! Ese cariño que te regalé, esa... Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Y qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel ¿Qué tonto fui creyendo en ti? Y se ha dado ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿a dónde va a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿a dónde va a parar? ¡Cumbia! ¡Esa! ¡Esto es que ni ve el papá! ¡Con sabor! Todo el tiempo que ha pasado Pues que me ha dejado Estaba imaginando, me estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado Pues que me ha dejado Estaba imaginando, me estaba imaginando No puedo pensar que en un modo tan sexual que tienes de abrazar, que tienes de besar Ha pasado el tiempo y tarde me enteré que todo para ti era un juego y nada más Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado, me estaba imaginando, me estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado, me estaba imaginando, me estaba imaginando ¡Esa! Para Lupe, la mamá de Freddy, ¡Esa! ¡Esto qué nivel! ¡Qué nivel! Para la gente de Alejo Ledesma, para todo el riso, ¡Esto qué nivel! Me imaginaba que me dabas un besito, pero todo, todo fue pasando rapidito Me imaginaba que me dabas un besito, pero todo, todo fue pasando rapidito ¡Esa! Para vos, Carloncho, a la gente de San Isidro, a la gente de Entre Ríos ¡Esa! Villa de Lina, ¡eh! Un besito aquí, un besito allá, pero todo, todo, todo fue imaginación Abracito aquí, abracito allá, pero todo, todo, todo fue imaginación ¡Esta nivel! Y las manos bien arriba haciendo así Y las manos bien arriba haciendo así Y las manos bien arriba, las manos bien arriba, las manos bien arriba haciendo así ¡Esa! ¡G! Reproducciones, ¡Cumbia! ¡Qué nivel! ¡Gracias, gente!